Hello, hello chicas y chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que este día estén comenzando un súper día y que todo lo que hayan planeado les salga bonito, ¿ok? Aquí tengo como siempre mi cafecito descafeinado y mi agüita. Bueno, chicos, con toda esta calor que hace, hay que tomar harta agua, ¿ok? Harta agua. Vamos a hablar de un tema hoy día que lo he presenciado, que lo he visto mucho últimamente, pero es insólito ver cómo nuestro género, cómo nuestras mujeres pueden aguantar tanto chicas y chicos, ¿ok? Estos temas siempre son para hombres y mujeres, ¿ok? Porque también aquí pueden opinar los hombres, también se tocan puntos también para ellos, ¿no? Porque a ellos también les pasan cosas, nomás que no se quejan tanto, ¿ok? ¿Ok? Vamos a ver, el título, el tema de hoy es Si no amas mujer, chica, chico, ¿por qué estás? ¿Por qué estás ahí? ¿Eh? Díganme, díganme, chicas, chicos. A ver, veamos, tengo un ejemplo heavy, porque lo vi, estuve ahí, ¿ok? No me pasó a mí, pero estuve la oportunidad de aconsejar, de dar un consejo, porque uno, cuando en estos pleitos, en estas cosas que pasa del matrimonio, uno se puede meter, pero sí dar una guía, un consejo, ¿ok? Tanto hombres y mujeres, chicos. En la parte de los hombres, cuando se quedan en el hogar y no aman a la esposa, es porque simplemente se quedan por comodidad, porque ya lo material lo tienen, porque están resignados, se puede decir la palabra, porque le da pereza comenzar de nuevo. Y también, por un lado, también por los hijos, cuando son pequeños, porque ya cuando son adultos es otro cuento aquí, las cosas, ¿ok? Es otro cuento. En cambio, las mujeres, cuando estamos en un matrimonio, que no pasa nada, que la mujer ya se desencantó del marido, que ya no lo ama, las mujeres son más sacrificadas, ¿me entienden? Son más sacrificadas, veámoslo así, son más sacrificadas, se pueden quedar porque los hijos, porque ya tienen una estabilidad, porque por una parte también se resignan a vivir así, sin amor, aunque el marido no las pesque. Y por la comodidad, chicos, por la comodidad, y también por el miedo de empezar, de que si va a resultar o no, de que también el miedo de estar sola, porque las mujeres en ese caso somos más así, el miedo de quedarnos solos. Porque acuérdense bien chicos y chicas, los hijos son prestados, ustedes tienen que pensar en ustedes, hombre, mujer, por los dos lados los digo, porque los hijos crecen y se van. Y aunque tú a veces crezcas a tus hijos bien, por un buen camino, algunos son, claro, algunos te visitan y algunos no, no están ni ahí, hacen su vida y nunca más llegan. O si llegan, llegan una vez al año. Entonces, yo soy de esas personas que digo, si tú pasas una cosa, sí tienes que pensar también en ti, no tienes que ser egoísta, porque los años van pasando, los hijos van a crecer y se van a ir. Y tú no te puedes quedar con el cacho, o sea, con una persona que no amas, que te trata mal, que es indiferente. Por lo económico no te puedes quedar, por lo material, obviamente yo no me quedaría. Y si no hay amor, y si no hay amor entre la pareja, ¿qué estás haciendo ahí? Tienes que tener, tienes que amarte. Mujer, hombre, también lo digo, porque también pasan por ese rollo, pero, son un poco menos. Pero siempre las mujeres pagamos el precio más alto en estas cosas, chicas. Tenemos que aprender a valorarnos, a decir, sí puedo estar sola, sí puedo luchar sola, y no es necesario tener todo lo material para ser feliz. ¿Me entiendes tú? Tienes que también pensar en ti, darte tu tiempo, porque no puedes quedarte en un matrimonio si no hay amor con la persona, porque después tus hijos van a crecer, se van a ir, y tú te quedas con el cacho, te quedas heavy mal. O sea, ¿cómo vas a llegar a una edad determinada, donde necesita que tu pareja esté al mil, o al dos mil por ciento, y no lo estás, ni él, ni tú, y se van a mirar entre, entre uno al otro, y no pasa nada. ¿Me entiende? También eso pasa por no cosechar del primer momento cuando tú estás con tu pareja, desde joven, porque si no, mira, los detalles ya no están. La rutina en el matrimonio también tiene mucho que ver. No hay esas ganas de hacer cosas con la pareja cuando van pasando los años. O sea, uno tiene que ir aprendiendo, y uno tiene que ir evaluando también su matrimonio, chicos. No significa que tú por tener hijos tienes que quedarte ahí todo el tiempo. Eso es lo que pienso yo, eso es lo que he visto yo, muchos chicos, muchos, que hay mujeres que sufren, que hay mujeres que tienen que estar resignadas en un hogar, en un hogar donde no hay amor, y cuando no hay amor en un hogar, se nota, se nota, no hay ese calorcito de hogar, no hay ese gusto, no hay la mirada entre, entre el hombre y la mujer, y los hijos hacen lo que quieren, chicos. O sea, al menos yo pienso, es mejor estar sola, seguir sola, que en un matrimonio así. Pero hay que ver también la realidad, chicos. Hay mujeres y hombres que les gusta estar así, ¿me entiendes? Pero no se dan cuenta que van a llegar a una edad determinada con los hijos, ya que se fueron, se casaron, y si bien llega a los fines de semana o si no, no llegan, van a llegar a una edad adulta, tercera, tercera edad y todo eso, y se van a ver que el tipo o la mujer no pasa nada. Entonces, ¿para qué sacrificar todo ese tiempo de pasar, de priorizar lo material? No es que el dinero, no es que los niños son chicos, no chicos, no chicas, o sea, no hagan eso, no hagan eso, porque les vuelvo a reiterar, los hijos crecen, se van, y son pocos los hijos que están con los papás, cuando ya tienen una edad adulta y tienen su propia familia. Algunos sí llegan, te dan toda la prioridad del mundo a los papás, pero algunos no, ni se acuerdan, ni se acuerdan, y cuando son mayores y les molesta a algunos hijos y hijas, te mandan hasta un asilo. Así que no chicos, piensen, chicas, piensen en ustedes también, piensen en ustedes, valórense chiquillas, valórense chiquillos, más le digo a las mujeres, chicas, no es grato, no es recomendable de que tú estés en un hogar donde tu marido no te pesca, no hay amor, no hay nada, y tú ahí estás como nana, porque algunos maridos lo dicen, no, yo la tengo para pura cuidar a los niños, como se dice en mi país, la tengo para pura cuidar a los cabros, chicos, y ya, y yo tengo mis cosas por fuera, mujeres por fuera, y qué sé yo. También digo chicas, chicos, también digo, hay mujeres que también son así, que están en el hogar, porque el marido le lleva el dinerito, porque ellos pueden gastar el despojo, porque no se mueven de su escritorio, y tienen todo, y encima tienen a alguien que les cuide a los niños, o sea, hay mujeres también así, yo no digo que no, pero son más pocas, ¿ok? Siempre la mujer tiene que sacrificarse, tiene que hacer esto, porque el hogar, porque los hijos, porque el marido, sin, sin, sin cachar la onda, que ya no hay amor y ni te pescan, chicas, o sea, tienen que analizar las cosas, chicos, porque yo he visto mucho matrimonio que están junto por conveniencia, porque hicieron lo material, porque tienen tres, cuatro casas, porque tienen campos, qué sé yo, y tienen eso, y no quieren repartir, y no quieren darse el trabajo de analizar lo que están pasando, y por costumbre, por costumbre, como dice la canción, a veces, el amor es más por costumbre que estar por amor, ¿me entiende? Entonces, no, yo ni por costumbre estaría, chicos, no, 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 ese no es mi lema, ¿me entienden? No, 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 uno como mujer, como persona tiene que valorarse, y si todo está bien en el matrimonio, chicos, si tienes un matrimonio genial, heavy, fuerte, bonito, los dos entienden, y van de proceso en proceso, de adolescente, de, de, cuando ya te casas, de, de ya una edad madura, y si, y ya, ya están en una edad de 60 años, 70 años, y se ven todavía con esa carita, ojitos de enamorado, chicos, wow, o sea, hello, o sea, eso es lo más genial, porque hay matrimonios también que yo te digo que, que se casan, súper jóvenes del primer momento, enamorados, hasta sus últimos días, chicos, eso sí que es amor, eso sí que es amor, y desinterés económico, porque una persona si se casa, con otra persona, por lo económico, te lo afirmo, te lo afirmo inmediatamente, en este papelito, que no van a durar, si una pareja se casa, ay, sabes que me voy a casar con ella, porque me gustó su físico, su cara, o me gustó el tipo, porque tiene, eh, el cuerpo bien marcado, porque tiene el ojo azul, tampoco, mira, te lo afirmo, te lo afirmo aquí, que no van a, aguantar todo lo que tienen que pasar, ya, y obviamente, si se casan por lo económico, porque ella me conviene, porque tiene dinero, no chicos, te lo afirmo, ahí, ahí chicos, no aguantan, todo lo que, la vida, les prepara, para, comenzar un matrimonio, como debe ser, el matrimonio, uno tiene que casarse, por amor, al menos, eso es lo que pienso yo, sea en el siglo X, sea en el siglo XV, en el 17, en el 20, en el 26, en el, en el 2040, en el 2000, siempre un matrimonio, tiene que casarse por amor, no por lo físico, no por lo económico, y no porque te conviene casarse con esa persona, ok, eso es lo que pienso yo, yo sé, que hay muchos diciendo, ay, es que como puede decir eso, que, no, aquí las cosas se dicen, pam, pam, vino, vino, el que le gustó, bien, y el que no, bien también, así tiene que ser la cosa, chicos, así tiene que ser, como aquí yo, ah, perdón, perdón, como aquí yo hablo mucho, chicos, se me seca la garganta, tengo que tener mi cafecito descafeinado, y mi agüita, y pistaches y todo, porque ustedes saben que aquí, yo, lo único que yo quiero, digo que ustedes con estos audios, lo pasen bien, analicemos también estos pequeños, realidades de la vida, porque estas son realidades de la vida, que yo veo que pasan en todas partes, chicos, no hay nacionalidades aquí, pasan en todas partes, y que heavy es cuando una pareja se ama, porque se aman, chicos, porque se ama, porque hace lo imposible para estar junto, aunque tú vivas en el África, y el otro viva en el otro lado del mundo, si se juntan, chicos, es porque hay amor, dejan todo lo material, todo, por estar junto, lo encuentran lo más bonito que hay, o sea, hello, lo encuentro fantástico, chicos, ese es el verdadero amor, ese es el verdadero amor, chicos, ya, y, cuando te enamoras, chicos, uno le importa si la otra persona está llenita, si está flaquita, si está, si está alto, si está moreno, si está muy blanco, si tiene ojo azul, ojo negro, o sea, cuando hay amor, se nota, chicos, porque yo he escuchado también hombres que dicen, hombres que dicen, oh, eh, una amiga dice, te voy a prestar una amiga, ah, y, ¿qué talla de pantalón tiene? ¿Eh? O sea, no, chicos, cuando un hombre te dice, cómo eres físicamente, es porque te quiere pa' puro, ya, o sea, ustedes cachan la onda, ¿cachai? Un hombre, cuando anda buscando algo bien, para tu mujer, para algo así, no pregunta esas cosas, chicos, porque lo más desatinado que hay, lo más ordinario que hay, o sea, hello, no, eso son otras cosas, el hombre, cuando busca una mujer por esposa, es algo más interno, porque ustedes saben, chicos, es la realidad de la vida, el físico, la cara, un hombre, por más bonito que sea, físicamente, una mujer también, con los años, eso van pasando, todo se cae, chicos, todo se cae, todo se cae, sea hombre o mujer, ya, la piel se va arrugando, y lo que queda, y lo que te enamora de un hombre o una mujer, es lo interno, chicos, valoren eso, wow, ya me pasé de este tema, es muy largo este tema, chicos, viene para mucho, pero yo le digo a esta personita, que me está escuchando, valórate chica, ok, valórate, todavía eres una mujer preciosa, hermosa, me encanta como actúas, tú como eres, como es tu forma de ser, valórate, ok, yo sé que estás escuchando, este audio, y espero que toda la gente de realidades, te mande un mensajito, positivo, para esta amiga, que está pasando, un proceso, de estar o no estar, aunque hayan pasado, 30 años, su matrimonio, aunque hayan pasado, 20 años, su matrimonio, ella tiene que tomar una decisión, ok, te mando mis mejores deseos, y a todos ustedes, mis chicos y chicas de realidades, gracias mis niños, por estar aquí, ya saben, la manita arriba, en los audios, ya sea de Facebook, de YouTube, la manita arriba, la manita arriba, que eso sirve, chicos, y si dejan comentarios positivos, positivos, mejor todavía, chicos, o sea, le mando muchos besitos, y que tengan un día genial, y nos escuchamos, en el próximo audio, chicos, besos, bye mis amores,